Desesperada búsqueda de este joven, Lucas Escalante. Recordemos, se retiró de su domicilio para festejar uno de los triunfos de la selección argentina en el Mundial y aún sigue siendo intensamente buscado. Tiene 26 años. Recordemos, desapareció en Florencio Varela junto a Lautaro Morelo, cuyo cadáver fue encontrado el jueves pasado en Guernica, en los alrededores del Camino del Buen Aire. Son varios los rastrillajes que están llevando a cabo desde hace varios días para tratar de hallar a Lucas Escalante. En principio, los rastrillajes hasta el momento dieron como resultado justamente de la búsqueda, resultado negativo. Es intenso el trabajo justamente de los investigadores para hallar a Lucas Escalante, 26 años. Lo concreto, que este joven lo buscan en los alrededores del Camino del Buen Aire, cerca de donde encontraron el cuerpo de Lautaro el jueves pasado. 11 días sin Lucas, 11 días sin mi hermano, el posteo de Romina Escalante, la hermana del joven. Justamente de esta manera resume la desesperación de una familia que todavía no tiene respuestas sobre el paradero de Lucas.